Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales de noveno grado. Espero estén muy bien, tomando las medidas de seguridad e higiene para cuidar de su salud y por supuesto quedándote en casa. En esta ocasión compartiremos el tema uso industrial de los microorganismos hongos filamentosos. Les invito a que estén muy atentos y con toda la disponibilidad de seguir aprendiendo. Les saluda la profesora Marixa Elizabeth Cartagena, docente del área de Ciencias Naturales del Centro de Educación Básica Enrique Ayala, de la aldea de San Lorenzo, municipio de Valladolid, departamento del Empire. Expectativas de logro. Enumerar los usos industriales de los microorganismos e importancia de los hongos filamentosos. Repasemos lo aprendido en las clases anteriores. Los microorganismos industriales más utilizados son las levaduras, los hongos filamentosos y las bacterias. Uso industrial de los microorganismos. Son importantes para la fabricación de la cerveza, elaboración de pan, preparación de vinos, acidificación de la leche, elaboración de quesos o obtención de medicamentos. En la clase anterior se dejó de tarea. Completar la actividad de aprendizaje. A continuación comentaré las respuestas para compararlas con las que hicieron en casa. A continuación se presentan una serie de afirmaciones incompletas. En el cuaderno de trabajo escribimos la palabra correcta para cada afirmación. Inciso A. Los hongos son responsables de degradar gran parte de la materia orgánica de la tierra. Inciso B. Las estreptomises son bacterias que se utilizan para la producción de antibióticos como neomicina y estreptomicina. Inciso C. Se utilizan distintas cepas de Saccharomyces cerevisiae para la fabricación de cerveza, vino, saque, pan y alcoholes industriales. Inciso D. Son beneficiosos para el ser humano. Las levaduras son microbios vivos que pueden incluirse en la preparación de una amplia gama de productos, incluyendo alimentos y medicamentos. Inciso E. Los hongos filamentosos son fuente de muchas enzimas comerciales como las amilasas y proteasas, ácidos orgánicos, entre ellos cítrico y láctico, antibióticos como penicillium. Recordemos que los microorganismos industriales más utilizados son las levaduras, los hongos filamentosos y las bacterias. En la clase anterior, se estudió sobre el uso industrial de la levadura. En esta clase, estudiaremos sobre el uso industrial de los hongos filamentosos. Introducción de nuevos saberes. ¿Qué son hongos filamentosos? ¿Cuál es el uso industrial que se le da a los hongos filamentosos? Los hongos filamentosos, conocidos vulgarmente como mohos, son organismos pluricelulares constituidos por estructuras llamadas ifas. Uso industrial de hongos filamentosos tienen una gran importancia económica, no solo por su utilidad, sino también por el daño que pueden causar. Dentro de sus usos tenemos. Degradan gran parte de la materia orgánica de la tierra, una actividad considerablemente beneficiosa ya que reciclan la materia viva. Son la base de muchas fermentaciones como la combinación de soja, habichuelas, arroz y cebada que dan lugar a alimentos orientales como el miso. Son también la fuente de muchas enzimas comerciales como las amilasas, proteasas y pectinasas. De ellos se obtienen ácidos orgánicos, entre ellos cítrico y láctico. Se obtienen medicamentos como los antibióticos y la penicilina. Permiten hacer quesos especiales llamados quesos maduros. Por otro lado, los hongos causan muchas enfermedades en plantas y animales y pueden destruir alimentos y materiales de los que depende el hombre. Observemos las imágenes. Mode la fruta a la izquierda, a la derecha el hongo penicilium. Los microorganismos que benefician a los humanos constituyen una importante fuente de salud y de esta forma contribuyen a una mejor calidad de vida de la población mediante estilos de vida más saludables. Tarea, investigue sobre los usos de la penicilina. Y recuerda que te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!